La Policía Local de Chiclán ha interpuesto un total de 215 denuncias desde que entrase en vigor el Real Decreto de Estado de Alarma el pasado 15 de marzo, lo que supone una media de 21 denuncias diarias. En este sentido, estas denuncias han sido interpuestas por desobedecer el Real Decreto por parte de personas que han transitado por la vía pública fuera de las excepciones que contempla la referida norma en relación a las restricciones de la libertad deambulatoria. De esta forma, indicar que la amplia mayoría de las denuncias interpuestas han sido a personas que han transitado a pie por las calles de la ciudad y que no han justificado sus salidas a la calle para casos excepcionales como trabajar, la adquisición de alimentos o medicamentos u otras excepciones que contempla el Real Decreto de Estado de Alarma. No obstante, también se ha procedido a la interposición de denuncias por incumplir la norma en cuanto al tránsito de personas en vehículos particulares. La gran mayoría de las denuncias han sido por pasear, correr o andar por la calle, aunque también se han producido casos de grupos de personas que han circulado en coches o personas que individualmente lo han hecho sin cumplir el Real Decreto, según ha indicado el delegado municipal de Policía Local, José Manuel Vera. Hay que indicar que desde la Policía Local de Chiclana se han efectuado distintos controles de vehículos en diferentes puntos del término municipal, entre ellos las carreteras de La Barrosa y la Avenida de la Diputación, en su confluencia con la Rotonda del Salmorejo, en la rotonda de acceso a la carretera del Pinar de los Franceses, en la Avenida del Mueble o en la carretera de las Lagunas, concretamente en las intersecciones de la N340 y del Caño de Juan Cebada. En todos estos controles se han ido identificando a los conductores y se ha podido comprobar que, en la mayoría de los casos, se trataba de personas que han acudido a sus parcelas para atender a sus animales domésticos, entre ellos personas de otras poblaciones como San Fernando y Cádiz, así como militares y sanitarios de regreso de su jornada laboral, según ha aclarado el delegado de la Policía Local, quien ha reiterado que, pese a los bulos e informaciones que se lanzan en las redes sociales, no están encontrando personas procedentes de otras poblaciones o comunidades autónomas con destino a segundas residencias. Por otro lado, indicar que en estos diez primeros días de aplicación del Real Decreto de Estado de Alarma se han interpuesto dos denuncias a establecimientos hosteleros de la ciudad por su apertura al público.